María salió por el amanecer A ver al maestro que estaba, la sombra se fue el cuarto María lloró, la fe se cumplió, me hicieron con él Sus manos cantando, porque lloras con él ¿A dónde llevarme más sobre ti? Si puedes decir, responde a mi opinión Digamos por Cristo, él ya no está aquí Porque ya resucitó Y la misma muerte Después te dará Al dueño de la vida Y el mismo infierno Puede perder En esta salida Jesús no estaba allí Mas hoy está aquí Porque él no es su Señor Y la misma muerte No te voy preparar Al dueño de la unidad Y el mismo infierno De perder En esta salida Jesús no estaba allí, pasó que está aquí Aleluya, cuando creen que el Señor está aquí resucitado Aleluya, cuando creen que el Señor está aquí ¿A dónde llevaron el maestro de aquí? Si puedes decirles como a mí, la voz contestó Él ya no está aquí Adiós, adiós, adiós Y la misma fe te puede parar al dueño de la vida Y el mismo infierno puede perder en esa salida Jesús no estaba allí, pasó que está aquí Porque Él resucitó Aleluya, cuando creen que el Señor está aquí María, el Señor, por el amanecer A ver al maestro que estaba allí La soledad fue cuando los novios María, el dolor, también vengo Hicieron con él Una voz de tu amor Porque lloras con él ¿A dónde llevaron el maestro de aquí? Si puedes decirles como a mí, la voz confieso Él ya no está aquí María, el señor, por el amanecer A lo mejor en la vida será la verdad, y en este pueblo, en este pueblo, en este pueblo, en este pueblo. Jesús no es salir, la sol ya está, y la misma fue que fue preparada ahora los que se volvieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!